... Parte final de Con el Diario del Lunes. Se están cumpliendo 10 años de un evento que los cordobeses no olvidan jamás. El abandono en la custodia de la policía que estaba de paro en reclamo de mejores salarios, pero también el abandono de la Nación para con la provincia de Corva, María Esther. Bueno, se cumplen 10 años de un episodio que fue muy complejo y justamente el entrevistado que tenemos, lo primero que tendríamos que preguntarles es eso, porque el fiscal Raúl Garzón fue central en todo lo que fue la investigación local sobre el incumplimiento de sus funciones de los policías. Medio centenar, un poco más, fueron condenados, pero apenas que fueron todas de ejecución condicional, ninguna efectiva, y eso dejó un sabor a poco por las consecuencias que tuvo haber abandonado las calles, acuartelado toda o parte de la policía, y después ese dato que vos dabas, ¿no? En la Justicia Federal no se siguió la investigación, quedó en la nada. La primera imputación que hubo a funcionarios nacionales, Sergio Berni, María Cecilia Rodríguez, que eran los responsables de seguridad a nivel nacional. Con lo cual, quizás la primera pregunta para hacerle al doctor Garzón sea si a 10 años y todo lo que se vio y se vivió, se hizo justicia con esto. Bueno, o se cerró toda la historia. Doctor Garzón, bienvenido, buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. Bueno, ¿se hizo justicia o no? La pregunta de María Esther me parece que es para convencerla correcta. Me tomo la afirmación sabor a poco. Y sí, el sabor a poco está en la opinión pública cuando usted ve la magnitud de la tragedia que fue el motín policial, porque no fue paro, fue un motín policial y todo lo que impactó en la sociedad. ¿Sabor a poco? Claro, porque eso fue un desborde total. Pero fíjense que Córdoba, así como es primera para este levantamiento, porque lo fue en las demás provincias, siempre Córdoba anticipando cuestiones. No voy a entrar mucho en las razones, pero sí puedo afirmar categóricamente que este conflicto se veía venir. Y sorprendió, y sorprendió a las autoridades del momento. Y vaya si lo sorprendió. Y me vuelvo al tema para no perderme, sabor a poco. Y le puedo decir que pudo ser hoy, y ustedes sentir hoy, sabor a nada. Y me voy a detener en eso. Porque si tenemos sabor a poco, hoy a 10 años les digo, que no hubo, en ese momento ni había, intenciones de avanzar contra la policía de la provincia de Córdoba. ¿No había? ¿De quién? No había intención política de avanzar contra la policía de Córdoba, porque era parte del acuerdo de su levantamiento. Es decir, no los vamos a tocar, y ustedes levantan la medida y negociamos un aumento. Exactamente. Entonces, por un lado, había un acuerdo político con la fuerza, y por otro lado, y ustedes van a decir, ay, usted fiscal siempre me ha metido en estas cosas, estaba de turno. Y fue mi deber y mi obligación, actuar. Entonces, no fue fácil el comenzar a... O sea, la propia policía tenía la prueba del delito, y con una situación particular en el tiempo. Como estos acontecimientos habían sido del 3 y 4 de diciembre, y toda la prueba se centraba en lo que era la geolocalización de los móviles, esa información se borraba porque se pisaba el 3 de enero. Es gravísimo, doctor, lo que está comentando. Es que le parece, había que actuar en esos días entre Navidad y Año Nuevo, porque los primeros 15 días a posteriori de los saqueos, la policía en la calle debía recuperar inmediatamente su rol, la seguridad, la prevención y el tratamiento de los aprendidos por los saqueos, que es otro tema, que dicho sea de paso, le digo, en ese momento, por lo menos los que estuvieron a mi cargo, fueron ya con prisión preventiva y todos requerían, y ya dije en aquel momento que merecían un juzgamiento efectivo, pero más allá de los saqueadores, la policía debía ser investigada, tenía en sus manos la prueba y no fue sencillo ingresar a la policía y a la jefatura y decir, quiero la prueba. Así como quizás entre en el campo de lo anecdótico y en lo personal lo que fue el debido cumplimiento del deber desde el Poder Judicial, y así se hizo. Ahora, doctor, si la policía le cerraba la puerta y no podía acceder a la prueba, el Poder Político sí se la podía abrir, ¿se la abrió o no? La abrió el Poder Judicial, el Ministerio Fiscal. El Poder Político no. El Poder Político no tiene más que acatar lo que el Poder Judicial dice. Lo dijo en aquel momento y lo sigue diciendo, y no voy a entrar en detalles, pero va de la mano este comentario con algunas apreciaciones que leí en una nota gráfica, en un medio escrito. Porque por allí se habla de la actuación en un tiempo y de la actuación de otro por parte de una fiscalía a mi cargo. Es la misma, la misma en el 2013 y la misma en el 2022, 2023. Es la misma, señores periodistas, todos y de cualquier medio. Entonces aquella y aquel juzgamiento que huele a saber a poco, pudo percibirse sabor a nada. O sea que dentro de todo, y debo defender la labor de nuestro Poder Judicial, porque creo que Córdoba fue la única que llevó a juzgamiento a sus policías. Y no se olviden que la policía de Córdoba ya se había levantado y tenía en su historia otros levantamientos, pero nunca había sido juzgada. Lo fue, sí, quizás no apenas efectiva, pero lo juzgó un jurado popular, señores, que vio como cumplida la pena. Doctor, usted dijo otra cuestión. Se veía venir el paro. Hubo una serie de manifestaciones, hubo alguna afiche pintadas en la calle. ¿También hubo impericia de la política para tratar de anticiparse a eso? Hubo una falta de percepción de algunos anticipos los dos días anteriores. Le habían tomado, las mujeres y esposas de los policías, le habían tomado infantería y combustibles. Era una voz de alerta gravísima para cualquier, casi le diría novato, en lo que es cualquier estrategia de seguridad. Doctor, ¿y cuánto tuvo que ver en este timing del paro o motín, como usted lo llama, el viaje de De la Sota? Que De la Sota, que el gobernador no estuviera presente en Córdoba. Estaba en Panamá. No, fue la oportunidad para completar lo que venían gestando. Fue escogido el momento en el que no se encontraba el señor gobernador. Y le digo más, en algunas reflexiones que merecen, y si tengo 30 segundos. Esto, era muy difícil avanzar contra la policía por aquellos días. Siempre ha sido difícil ir contra las fuerzas de seguridad. Fue una, casi le diría, de las medidas y decisiones más importantes que me ha tocado en una vida. Porque esa decisión de avanzar podía volver a encender el fuego. Y ese era el gran temor. Pero había que tomarla. Porque estoy convencido que no hay peor ejemplo que esa frase no pasa nada. Bueno, hay veces que, a ver, siempre tiene que pasar algo cuando hay inconductas o delitos, por más que se asuman riesgos. Y se asume el riesgo. Y le digo más, no sé qué hubiese pasado el 16 de enero de 2014. Porque ese día se terminaba mi labor en la actividad de feria, que estaba hasta el 15 prevista. Sin embargo, el 16 ya habían anunciado algunas esposas y mujeres de policías un abrazo simbólico a la jefatura de policía. Parecido a la toma o al cercamiento de infantería y de combustible. ¿Pudo derivar en eso también? Porque, evidentemente, en ese momento, tomé la decisión de continuar. La prueba me permitía actuar contra los policías. No hubo abrazo simbólico a jefatura, pero hubo la detención de 22 policías en la madrugada del día del abrazo a la jefatura. Porque así correspondía. Y porque, evidentemente, era un momento de alta tensión. O triunfaba como debía, o se aplicaba como debía ser la justicia y la seguridad. O esto podía haber desencadenado en un segundo levantamiento. Doctor, ¿qué se pudo determinar sobre el accionar, o el no accionar, en todo caso, la falta de acción de los funcionarios nacionales? En la provincia sobrevolaba siempre la comunicación al gobierno nacional, como trascendidos, como comunicaciones que realmente en la urgencia no caben dudas que han existido. Y no me caben dudas que la falta de colaboración hizo proyectar, por más horas de las debidas, la inseguridad en la ciudad de Córdoba. Por esas razones que, en la segunda, con el avance y en el mes de enero, algunos recaudos al respecto se tomaban, por si las detenciones producían algún tipo de impacto. Pero era lo que debía llevarse adelante. Y, por, digamos, gracias a Dios, a la prudencia y a la serenidad de todos, incluso de la propia policía y de sus miembros, y de las autoridades del momento, se sofocó aquel terrible episodio. Doctor, voy a aprovechar, usted trajo el ejemplo a colación, y no voy a dejar pasar la ocasión para preguntarle. Usted dice en la misma fiscalía, en el 2013, que le tocó investigar el motín de la del año pasado, imagino que se refiere al neonatal. En el tema del motín, usted nos acaba de decir que la jefatura le cerró la puerta para conseguir la prueba. En el neonatal, también. Le voy a hacer una aclaración. Las quiso cerrar. Tardó dos horas en abrirlas. Punto uno. Lo que le quiero significar es que no era bien vista, le diría inicialmente, y desde el punto de vista político, la decisión de actuar contra la policía. ¿Y con el neonatal? Con el neonatal, le diría que la cuestión fue más... Como fue tan rápido desde el momento en que tomo conocimiento, casi que no hubo tiempo de reacción ni de ningún tipo de presión. Claro, pero hay funcionarios acusados de encubrimiento. Sí, sí. Es decir, de querer tapar, de querer ocultar lo que había. Que no gusta o que no gustó, seguramente no me cabe ninguna duda. Pero más allá de esas apreciaciones o valoraciones que casi uno las percibe en el ambiente, pero no puede ni afirmar ni negar, lo cierto es que se pudo avanzar del mismo modo que en aquella oportunidad. Y en este momento, y en esa situación, y en esa causa, que no puedo hacer mucha referencia, pero sí le puedo decir que a nivel probatorio, las complejidades devienen de lo que ha sido la naturaleza misma de los hechos. Pero desde el lado del obrar de la fiscalía, lo fue casi tan inmediato que se despertaban cuando ya estaban las pruebas secuestradas. Bueno, doctor, ¿quedamos al borde de qué hace 10 años? Porque no nos tenemos que olvidar que la policía no nos custodiaba, que los delincuentes tenían a su merced de la ciudad de Córdoba y que muchos cordobeses también pretendieron hacer justicia por mano propia. No solamente quedamos al borde de un gran desorden social que lo vivimos, lo cual desnudó lo que tantas veces se ha hablado, y que voy a decir dos palabras. Pareciera que esta sociedad contemporánea, si no tiene el rigor y el control, no mantiene el orden. Y pareciera que si no está el policía se puede robar. Esas cuestiones son de otro entramado que desde luego lo podríamos abordar. Recién venía escuchando del problema de la pobreza. Sí, sí, la pobreza es uno de los problemas que tiene la inseguridad, pero no el principal, le diría. Los pobres no salen a robar. El escenario es el que torna propicio el incremento de la inseguridad. Y el escenario es político, es económico, es social, es judicial y es de todas las áreas. Doctor Raúl Garzón, muchísimas gracias. Ha sido muy amable. Bueno, qué títulos que hemos tenido para el final del programa. Creo que en más de un aspecto nos hemos quedado todos con la boca abierta. Sí, merecíamos abordar este tema porque cuando se cumple una década, cuando se cumplen años redondos así, es importante ver... Sacar conclusiones. Sacar conclusiones y ver que quizás algo hemos aprendido. José Buzaniche, María Esther Romero y Diego Canigle, como siempre un placer. Nos encontramos el próximo lunes. Hasta el lunes. Nos encontramos también con todos ustedes. Gracias por la compañía. Será hasta el próximo lunes con el diario del lunes. Buena semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!